¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz tarde de martes, bienvenidos al canal y gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo en las últimas horas. Vamos a hacer uno de los últimos vídeos sobre el caso de Álvaro Prieto, entre otras cosas, porque esta tarde el cuerpo sin vida del joven ya llega al tanatorio de Córdoba y creo que son momentos de dolor para la familia, para su círculo íntimo y vamos a respetar esos profundos momentos de tristeza y de dolor que van a venir ya añadidos a los que llevamos en las próximas horas y teniendo en cuenta que la última hora en cuanto a información parece que ha dejado las cosas sobre esa muerte de Álvaro Prieto bastante claras y es que tenemos ya los resultados de esa autopsia, los resultados preliminares, sabéis que los resultados definitivos pueden tardar varias semanas, pero los resultados preliminares son suficientemente esclarecedores porque lo que hacen es confirmar lo que ya se había elaborado en ese informe forense in situ y es que desgraciadamente se confirman todos los presagios y Álvaro Prieto murió electrocutado encima de ese vagón en el que se encontraba, supuestamente, esto todavía no se ha esclarecido por tocar una catenaria o por acercarse a ella, murió a consecuencia de esa descarga descarga eléctrica de unos 3500 voltios y entendemos que a consecuencia de esa descarga también fue a parar entre esos dos vagones de ahí que no fuera visible, insistimos, esto es noticia de las últimas horas, la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla ha descartado que la muerte del joven se haya producido por algún otro mecanismo, lo que confirma esos primeros indicios apreciados tras el hallazgo del cuerpo que apuntaban a su fallecimiento por electrocución y que tal y como revelaban ese primer informe forense estuvo sometido a 3500 voltios, esto es importante porque pone fin o debería poner fin a ciertas especulaciones que llevamos unos días escuchando, leyendo por parte de gente que parece que quiere hacer un daño gratuito con teorías conspiranoicas y conspiranoides sobre lo que le podría haber pasado al joven Álvaro Prieto, con esta autopsia se descarta la participación de terceros y se descarta cualquier otra causa de la muerte que no sea a consecuencia de esa electrocución, insistimos, sobre ese tren al que no sabemos la causa, pero parece que Álvaro Prieto se subió esa mañana del 12 de octubre, ahora repasaremos algunos detalles también de las últimas horas, pero para mí es importante zanjar este tema porque la autopsia que es una autopsia prácticamente definitiva, corrobora lo que ya decía ese informe preliminar forense y es que Álvaro Prieto muere electrocutado, no hay otra causa, no hay otro mecanismo y en ningún momento en esas imágenes grabadas a las que ahora haremos referencia aparecen segundas, terceras o cuartas personas se trata de un trágico accidente que como os he comentado esta mañana en el vídeo anterior es fruto de una consecuencia de un cúmulo de fatalidades, un cúmulo de malas decisiones, de errores, de fatalidades que hace que ahora mismo tras 5 días y más de 100 horas de búsqueda estemos hablando de esta trágica muerte por parte del joven de 18 años, futbolista de la cantera del Córdoba y estudiante de ingeniería mecánica en esa universidad de Córdoba os recuerdo que según hemos sabido en los últimos minutos esta tarde el cuerpo de Álvaro Prieto lo van a trasladar hasta ese tanatorio de Córdoba en fin, como os hemos comentado esta mañana el diario El Mundo publicaba en su edición de hoy de la existencia de unas cámaras, concretamente son tres cámaras que están ubicadas fuera de la estación de Santa Justa, cercanas a una gasolinera y que están al otro extremo de esa avenida de Kansas City donde el joven fue visto por última vez por una mujer a la que la familia le dio toda la credibilidad en torno a las 10 y media de la mañana, sabéis que en la cronología de hechos la última vez que alguien ve a Álvaro en vida es precisamente a esa hora, 10 y media de la mañana en dirección a esa avenida de Kansas City en el otro extremo de la avenida es donde están ubicadas en una especie de mástil esas tres cámaras una de ellas es la que enfoca directamente hacia la estación de Santa Justa y es la que habría captado también según ese periodista del mundo que escribía el artículo de las cámaras incluso el momento preciso de la descarga asegura que sobre las 11 de la mañana esas cámaras captan un chispazo que correspondería supuestamente al momento en el que o Álvaro Prieto toca directamente con su mano la catenaria o se acerca en exceso y recibe esa descarga esa descarga eléctrica parece que en las manos está el punto de entrada de esa descarga y sale por el cuero cabelludo esto es lo que se ha comentado en los últimos en los últimos minutos así que al final no es imprescindible o es prescindible la información de si el tren estaba en funcionamiento estaba cargando baterías porque se trata de esa catenaria que como sabéis da servicio a otros trenes en esa vía y que tiene esa corriente esa corriente alterna constante y esa habría sido habría no ha sido según esa autopsia la causa que le provocó la muerte insistimos por lo que ha comentado este periodista del diario El Mundo creo que es Fernando Fernando Durán en torno unas imágenes que él no ha visto por eso digo de entrada aquí vamos a guardar algo de distancia pero que por lo que le han comentado en torno a las 11 de la mañana cuando se podría apreciar esa descarga en forma de chispazo en la cámara que habría recibido Álvaro Prieto en el techo de uno de los de uno de los trenes ni que decir tiene que si algo me preocupa ahora como periodista es que estas imágenes en las que supuestamente se puede ver el momento incluso exacto de la descarga es decir el momento en el que fallece Álvaro Prieto no caigan en manos erróneas y no tengamos que lamentar y lo digo de verdad y totalmente en serio que en las próximas horas o en los próximos días nos venga algún medio de comunicación con la exclusiva de esas de esas imágenes con la exclusiva de esas imágenes que realmente a la investigación policial por supuesto y a los especialistas está claro que tiene una aportación crucial pero al resto de mortales solo ayudaría a generar ese morbo lo digo porque ya sé cómo funcionan a veces las cosas y ahora que sabemos que ese momento del fallecimiento y que esas imágenes de Álvaro Prieto todavía con vida deambulando por el techo de de uno de los trenes fueron fueron grabadas me insisto rezo incluso uso este verbo rezo para que no caiga en las manos equivocadas y no tengamos que lamentar informaciones en este sentido en las próximas horas o en los próximos días claro aquí hay una pregunta que sí que nos podemos hacer ya os he dicho vamos de alguna manera estamos haciendo estamos haciendo que encajen esas piezas del puzzle hay algunas que yo creo que difícilmente nos van a encajar o para las que difícilmente vamos a tener una respuesta una de ellas es exactamente qué pretendía qué pretendía Álvaro Prieto estando en ese momento en la parte superior del del tren estar alejado de la estación de Santa Justa hablamos de un kilómetro y medio qué le pasó por la cabeza a Álvaro Prieto qué es lo que quería conseguir que yo como ciudadanos lo he comentado antes yo creo que hay una ansia de responsabilidad de no fallar a tus padres de no fallar a tu familia de no defraudar quizás le han dado una confianza y por eso ha podido salir de fiesta esa noche y entiendo que hay una obcecación en ese sentido de intentar sea como sea lograr llegar hasta un convoy hasta un tren como le echan hasta en dos ocasiones que sepamos y también ha trascendido que intentó primero a través de la vía principal por donde acceden los pasajeros luego a través de un agujero que había en una de las rejas luego ya veremos las responsabilidades en este tipo de entradas y salidas de la estación está claro que él lo intenta por activa y por pasiva y entre ceja y ceja solo tiene un objetivo y el objetivo es lograr conseguir ese tren parece que se ha descartado la posibilidad de que el joven se descolgara de ese de ese puente cercano a donde ahora mismo sí que está el convoy pero está porque se ha movido porque parece que se ha movido algunos aseguran que sí que es una posibilidad otros que estaría descartada ya la posibilidad de que se descolgara a través de ese puente y de ahí accediera al al techo del del tren con la intención creemos de poder acceder luego a las vías o al andén y andar hasta poder conseguir entrar en un tren en funcionamiento si la hipótesis de que Álvaro no se ha descolgado a través de ese puente no es cierta o porque aseguran que el tren no estaba cerca del puente en ese momento es más difícil elaborar una teoría del porqué desde abajo estamos hablando además de un 4 metros una altura de 4 metros Álvaro Prieto decide subirse al techo de ese tren quizás para no ser visto quizás para intentar saltar de un convoy a otro no lo sabemos está claro que aquí hay una respuesta que difícilmente vamos a tener porque Álvaro ya no está para contar qué es lo que pretendía y es exactamente esa cuál era el plan o qué es lo que pretendía Álvaro Prieto con esa con esa acción por ahora lo que os puedo contar es es que parece ser que se está descartando la posibilidad insisto esto en las últimas horas vamos a tener ya un mapa mucho más claro de cómo ocurrieron los hechos parece ser que se ha descartado la posibilidad de que se descolgara a través de ese puente y fuera a parar al techo de ese tren entonces si eso es así la única posibilidad es que haya accedido desde el propio andén pero insisto no es fácil llegar no es fácil encaramarse hasta lo alto de ese tren hay unos cuatro unos cuatro metros en fin desgraciadamente cuando una persona está o se siente desesperada quizás hace cosas inexplicables que sólo él que sólo él en su cabeza puede entender o puede saber cuál era la pretensión de estos de estos movimientos que nos parecen algo extraños y de difícil explicación ¿no? otra de las preguntas que nos podemos hacer con esta información es sabiendo que había esas cámaras que al menos una de ellas enfocaba directamente hacia la estación de Santa Justa en una zona en la que el joven había sido visto por última vez por una de las vecinas ¿cómo es posible que no se revisaran esas cámaras antes? ¿cómo es posible que esas cámaras no se revisaran antes? lo que se lo que se está asegurando lo que se está manifestando es que ellos tenían otras hipótesis que señalaban a la posibilidad o que iban en consonancia de la posibilidad de que Álvaro Prieto no estuviera dentro de la estación por donde había sido visto precisamente cerca de esa autovía A4 que une Sevilla con Córdoba y que el chico hubiera elegido una opción de salida más próxima a esa autovía es decir la posibilidad de hacer autostop la posibilidad de que se subiera algún coche y ahí le hubiera pasado algo incluso hubiera sufrido alguna clase o algún tipo de atropello y se descartó en un primer momento al menos de manera inmediata que el chico pudiera estar dentro de esta estación de Santa Justa que a mí se me hace difícil de entender teniendo en cuenta insisto la proximidad de esas cámaras con el sitio donde fue visto por última por última vez entendemos que a consecuencia de esa de esa descarga el chico Álvaro Álvaro Prieto termina en ese en ese agujero no en ese espacio entre vagón y vagón que hace que sea completamente invisible a los ojos de los demás de hecho según han asegurado hoy creo que ha sido entardear ese tren había sido inspeccionado en su interior el interior del tren había sido inspeccionado incluso se hablaba también de unos drones que tampoco detectaron desgraciadamente la presencia del joven pero sin duda si se hubiera acudido a esas cámaras se hubiera tenido una pista clara de donde podía estar el joven o al menos donde fue visto por última vez esas cámaras insisto que son tres pero hay una de ellas concretamente que es la que captaría esos últimos movimientos de Álvaro Prieto sobre sobre ese sobre ese convoy a partir de a partir de aquí creo que el resto es esperar a tener una fotografía completa de los de los hechos los interrogantes algunos si queréis pueden ser los mismos que el vídeo anterior es decir en cuanto a protocolos así realmente le ofrecieron o no le ofrecieron esa ayuda así en el caso de que le ofrecieran esa ayuda ya sabéis que él no tenía batería en el móvil y esto es lo que generó todo ese cúmulo de desgraciadas decisiones desde que sale de la discoteca el tren salía a las 7 y 35 él sale de la discoteca creo que es a las 7 y 20 que es cuando manda ese mensaje a sus padres asegurando que ya va hacia la parada el problema es que de la discoteca andando de la discoteca a la parada de tren a esa estación de tren de Santa Justa hay tres cuartos de hora andando y unos 10 minutos en coche así que entendemos que lo que sucede es que no llega llega tarde no llega a coger ese tren y luego cuando intenta acceder a las vías el relato que ya habéis escuchado anteriormente es frenado primero por unas azafatas de renfe se llama al personal de seguridad en un principio el relato que tenemos es y así lo ha corroborado el delegado del gobierno de Andalucía que se le ofrece la posibilidad de cargar el móvil él presumiblemente lo deniega y entonces intenta ese reiterado reto de lograr coger un tren sea como sea tenemos ese intento de coger ese tren dirección Barcelona que también es frustrado porque lo ven vigilantes de seguridad y a partir de ahí sale de esa estación va por esa avenida Kansas City que es donde es visto por una vecina por última vez y el resto ya es hasta que no tengamos una fotografía completa intentar poner luz a cómo realmente Álvaro Prieto llega hasta ese techo mortal del convoy mortal porque efectivamente como os he dicho en el anterior vídeo hay elementos de extrema peligrosidad como son las propias catenarias o los pantógrafos según esas imágenes o según lo que se desprende de esas imágenes que el periodista que las ha el periodista del mundo que ha sacado esa información no las ha visto pero sí que asegura que aparece en un momento de la imagen en torno a las 11 de la mañana he creído entender un chispazo que podría ser el momento exacto en el que desgraciadamente Álvaro o toca con sus manos esa catenaria o recibe esa descarga de unos 3500 voltios que finalmente terminaría con su vida tal y como lo ha acreditado insistimos esa autopsia practicada en el instituto de medicina legal esa es la última hora esa es la última hora del del caso Álvaro Prieto que para mí ya no tiene más caso que depurar en el caso de que las haya responsabilidades depurar responsabilidades cuando digo muchas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo de verdad cuando digo depurar responsabilidades es saber si hay algunas zonas de la estación que no deberían estar condicionadas para que la gente desde fuera pudiera entrar dada la peligrosidad que ya habéis visto que representa un sitio así terminar de ratificar los testimonios para ver realmente qué es lo que sucedió en esa estación cuando Álvaro Prieto quiso acceder a las vías si se pueden revisar protocolos si en casos así puede existir una flexibilidad mayor en fin las preguntas que ya nos que ya nos hemos que ya nos hemos hecho yo añado el tema de las cámaras de seguridad porque no se habían revisado antes teniendo en cuenta para mí esta es una información importante la proximidad con el lugar y especialmente donde había sido visto Álvaro Prieto aquí el desenlace probablemente hubiera sido el mismo pero estamos hablando de ahorrarle a la familia esos momentos dolorosos y de incertidumbre que han tenido que arrastrar prácticamente cuatro días y cinco días ahora hasta que se ha sabido de los resultados de esa autopsia preliminar esa es la noticia de última hora Álvaro Prieto efectivamente murió electrocutado presumiblemente cuando se agarró a una catenaria cuando estaba subido en ese en ese tren el porqué de su acción porque decidió tomar esa decisión y que quería conseguir Álvaro Prieto subiéndose encaramándose a ese a ese tren que además estaba a un kilómetro y medio de distancia de las de la de la estación y y iba apartado y era un tren sin funcionamiento solo solo lo sabe lo sabe él creo que ahora es momento de de guardar ese respeto a no ser que salga una información que lo cambie todo que lo dudo a la familia de la víctima a su círculo íntimo creo la familia ha pedido un homenaje un perdón un funeral privado un funeral íntimo que se va a celebrar entendemos en las en las próximas en las próximas horas estaba repasando a ver si si había algo algo distinto será despedido en un funeral en la intimidad por expreso deseo de 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 su familia y como sabéis y os he comentado también el cuerpo de álvaro prieto será trasladado en las próximas horas a ese tanatorio de de córdoba descanse descanse en paz y por favor seamos sensatos y basta ya de de teorías conspiranoides y de locuraciones que no nos llevan a ningún sitio esto es lo que pasó nos guste más o nos guste menos lo entendamos más o lo entendamos menos y si hay algo si hay alguna nota discordante en este relato ya será la policía encargada de la investigación la que aportará esas esas novedades por favor confíen en las fuentes oficiales no en lo que se dice en las redes sociales vale tenéis este número de teléfono 671 638978 671 638978 número de teléfono para enviar notas de voz si queréis comentar este caso las nuevas informaciones expresar vuestra opinión siempre con sensibilidad con respeto audios de una de un minuto minuto y medio no más también podéis dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios del vídeo ya sabéis que yo los intento leer todos y deciros que este número de teléfono está habilitado para hacer visums a aquellas personas que quieran o que queráis contribuir con la mejora del canal 671 638978 gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo ya habéis visto en las últimas horas gracias por confiar en nuestra en nuestra información si os ha gustado el vídeo no por el contenido sino por la forma de explicar ya sabéis que podéis darle al like y que nos ayuda a posicionar muchísimo más nuestros contenidos nosotros a no ser que se produzca una información que consideremos que es relevante para el caso nos alejamos ya durante unas horas de esta desgraciada muerte de Álvaro Prieto porque creemos que ahora es el turno de los suyos de la familia de que lo puedan despedir en esa intimidad que han pedido con respeto y sin profundizar en el dolor que bastante que bastante tienen como siempre os digo besito para ellas abrazo para ellos luego os comparto otro vídeo que tenía preparado para hoy volvemos al caso Daniel Sancho donde también hay algunas algunas novedades que pueden ser importantes hasta luego chao que tal que tal novedades por su vida esa que tal que tal se le hacía